La tercera brigada incautó 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Valle del Cauca a través del Batallón Palacé de la Ciudad de Uga. En las últimas horas, tropas del Batallón de Artillería Nº 3 Batalla de Palacé, en coordinación con el Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar, lograron la incautación de un cargamento de 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Este resultado se logró gracias al trabajo de inteligencia que permitió que el personal militar llegara hasta el corregimiento de Sonso, municipio de Huacarí, Valle del Cauca, para incautar la droga que era transportada en un vehículo tipo tractocamión, al parecer con 36 toneladas de café desde la ciudad de Popayán, Cauca. En medio de las inspecciones de rigor se descubre que la sustancia ilícita estaba camuflada debajo del vehículo. Este cargamento de droga tenía como destino Centroamérica. Los 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína están avaluados en 9.800 millones de pesos. Igualmente en esta operación se logró la captura del conductor del vehículo, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Creo que han podido ver la presencia de las tropas en coordinación con nuestra Policía Nacional en las vías, en la vía Cali-Buenaventura, en la vía Cali-Cartago, hacia el sur por la vía Panamericana. Entonces, esa presencia es permanente, justamente garantizando la seguridad de nuestros hombres. Y algo muy importante, hay un componente de inteligencia, que son hombres nuestros, que no están uniformados, pero que permanecen también haciendo su trabajo en las diferentes vías y en los diferentes municipios. Gracias. 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 Gracias.